¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Me encuentro en Zona Pop. Los chicos del evento nos trajeron unos invitadasos y ahorita me encuentro con el gran Gerardo Reillero. ¿Ya lo conocen? Ya lo conocen como Freezer, lo conocen como Toxido Mask, lo conocen como el Capitanazo. Como Kaisensei, como Han Solo, como... ¿Sí? ¿Sí? Sí, como el reverendo alegría, ver venganza, un montón de personas. Un montón. La carrera que tiene es extensa y bueno, hemos crecido con todo su trabajo en pantalla. Lo que se puede ver, ahí crecimos un poco. Pero hemos crecido con todo su trabajo en pantalla, en cine, en televisión, viendo las películas de Jim Carrey en la máscara. En la máscara. Si me tocó hacer a Jim Carrey en la máscara, en Majestic, los pingüinos de papá, el dinático y otras más. No me acuerdo. Son varias. Ahora, Gerardo, tengo que preguntarte porque si no te pregunto esto, los fans me van a atundir en redes. ¿Qué sabemos de Sailor Moon Cosmos? De Sailor Moon Cosmos sabemos lo mismo que ustedes. Nada. No nos han dicho absolutamente nada. No sabemos si la vamos a doblar nosotros o si no la van a querer doblar. No sabemos nada. De repente pasa como con los videojuegos de Dragon Ball. Que lo sacan y de repente hasta que ya lo sacaron dicen no te va a doblar. Entonces, todo esto nos da mucho coraje, pero pues así se las gastan ellos. Pero estamos a la expectativa, ¿no? Sí, sobre todo imagínese. Si usted está en la expectativa, nosotros más. Vean la fecha que es. Ya dicen que la van a lanzar y nosotros no sabemos nada. Entonces, no se han comunicado. No, con nosotros no. Ahora, ¿ya viste el tráiler de Dragon Ball Diamond? No. Va a haber nuevo anime de Dragon Ball Diamond el próximo año. No sabemos si Freezer va a estar en él, pero todos estamos preguntando si Toei ya se acercó a ustedes. No, bueno, por lo menos conmigo no. No, no, conmigo no. Yo creo que con el primero que se acercarían es con Lalo Garza, que es el director del doblaje. Es con el que tendrían el primer acercamiento. Y pues no sé si salga Freezer. Ojalá salga Freezer. Por favor, aquí la Toriyama. Otra transformación ya no. Por favor. ¿Qué vos le voy a poner? Ya le puso todas las voces en todas las fases. Ya nos acabé. Ahora, Naruto. ¿Qué sabemos de Naruto? ¿Vuelves? Yo espero que sí. Yo espero que sí. Ojalá que se doble todo esto que falta de Shikuden. Shikuden y Boruto. Exacto, y Boruto. Y que me lo den de Gaisen. Me encanta Gaisen. Es un personaje que adoro. Por este positivismo, por estas ganas de salir adelante. Recuerdo una frase que me tocó grabar hace algún tiempo. De cuando él le dice a... Sigue tu camino, Ninga. Sigue tu camino, Ninja, y enorgulléseme. Yo creo en ti. Tú crees en ti mismo. Eso es maravilloso. Ahora bien, Gerardo, también te tengo que preguntar acerca de un tema de actualidad. ¿Cuál es tu postura con la IA, la inteligencia artificial, todo esto de las voces? ¿Qué opinas? Yo solamente digo, y lo hemos hablado varios compañeros, la IA no es una persona. La IA no es un enemigo contra el cual hay que pelear. La IA es simplemente inteligencia artificial que no se maneja sola. Alguien la maneja, alguien la programa, y alguien gana con ella. Entonces, lo que nosotros los actores de doblaje y los actores en general en el planeta pedimos, es que se regule a las empresas que ganan con las IA, que a ellas se les regule, y quieren trabajar con nosotros, quieren trabajar con nuestras voces, que paguen por nuestras voces, que paguen por nuestras imágenes, y por supuesto, que las pueden usar cuando quieran, pero que primero paguen. Que se regule. Lo importante antes que otra cosa es que en el mundo se regule el uso de las IA. Que se generan algún tipo de leyes que protejan a todos los actores. Claro, que se proteja a todos los autores, compositores, artistas en general, locutores, conductores, todos los que nos dedicamos a tener. Hombre, muchísimas gracias. ¿Y cómo te has sentido aquí en Nuevo Laredo? Ah, siempre bien recibido. Yo recordaba que había venido y decía, yo ya vine una vez, ya vine una vez, y fue 2018, ya me dijeron, y está, feliz y encantado. Y me encanta que la gente venga a divertirse, a pasarla bien. Yo digo, a echarme lajo y pasarla bien. Muchísimas gracias, Gerardo. Y bueno, estamos a la expectativa de estos próximos proyectos, porque ya te queremos escuchar otra vez retomando los personajes tan icónicos. Uy, sería maravilloso. Mira, volver a ser a Darien sería un sueño, volver a ser a Pris sería otro sueño maravilloso, y volver a ser a Kai Sensei, bueno, todavía muchísimo. Espero que así sea, y si así es, espero que le guste. Oye, ahora si no es inestresión, Disney ya te habló para la nueva serie de X-Men para volver como cíclope. Nada, tampoco sabemos, nada, nada. Desde que yo hice a Cíclope en los años 90, después vinieron las películas, ni siquiera, dices, como un guiño para el aficionado ponerme en algún personaje por ahí, nada, Para que tomen nota, Disney Plus, por favor, estamos pendientes, X-Men 97, queremos que regrese como cíclope, porque esta serie retoma donde se quedó esa de los 90, entonces lo correcto es de que tú regreses. Sí, para decir tormenta, vamos por guepardo y por gambito. Excelente. Hola, ¿qué tal? Malditas abandijas terrícolas, soy el emperador Freezer, para ordenarles que sigan viendo Geek News en el canal 29. Ya lo saben, no le cambien.